Representando a la música chatina de Oaxaca, la orquesta típica internacional Los Tejones Nehemia, arribó a la Plaza San Fernando, de Guanajuato, para brindar un concierto único con sonidos que caracterizan a las notas originales que nacieron en Santos Reyes Nopala. La agrupación compartió su propósito de incentivar en las nuevas generaciones de niños y jóvenes, el propósito de impulsar la música que da a los pueblos y comunidades de Oaxaca identidad cultural. Como parte de su repertorio, interpretaron la chilena Los que venimos del mar, canción que enaltece la esencia de la etnia chatina. Los Tejones Nehemia han sido ganadores del Festival Chilenero en el 1667 y representaron a México en el Besos Festival de la Canción Boliviana. Aquí canta Bolivia, en 2023 información completa en nuestra BGW, Noticias Econline. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreñi. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net. Roncamos porque podemos. AIR es mundial. Música. AIR. Gracias por ver el video.